La ley de MIPES Vamos a comenzar a ver especies que las conocemos, pero que las habíamos dejado de ver en los mercados. ¿Por qué? Porque a la hora que los pescadores salgan a buscar en el mar el sustento para sus familias, van a comenzar a encontrar el mar más, digamos, descansado. Vamos a encontrar, van a ver que hay más especies, como ya está pasando, como te comentaba ahora en Tacna, como ya ha pasado en el norte con el calamar, que entra a las redes de cerco y se quema, se termina quemando junto con la anchoveta. Eso ya no va a pasar, entonces va a haber más calamar, van a estar los pescados que deberían estar permanentemente en la mesa popular, van a comenzar a estar en mayor variedad gracias a este cambio, a este establecimiento de franjas que deja las primeras 10 millas para el consumo humano directo. ¿Eso quiere decir que tampoco no entusiasmemos a las amas de casa diciendo probablemente que pronto van a haber una baja? No, si van al mercado mañana van a seguir encontrando pescados altos, porque es un proceso. Además, acordémonos que hay... ¿Podría tomar este proceso, entonces? Sí, igual que el proceso de ordenamiento. Va a tomar, y nosotros nos vamos a tener que seguir fortaleciendo en términos de la supervisión y la fiscalización. Y nosotros esperamos, porque eso sí lo digo, que todo el sector pesca, las grandes, las medianas y las pequeñitas, colaboren.